Queremos agradecer en la línea telefónica que ya nos acompaña la doctora Brenda Valderrama, ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por abrirme su micrófono. Oiga, pues muchas cosas que platicar porque la verdad es que hemos observado estadísticas, proyecciones. La última que mencionaba Hugo López-Gatell ayer en la noche es que para el caso de Morelos, hablando Cuernavaca y Cuautla, empezaremos a tener una disminución en el número de casos, pero hasta el 21 de junio. Preguntarle si ustedes, en base a todo el seguimiento que llevan, coinciden con ese tipo de proyecciones. Claramente somos los mismos datos en el sentido de que todos los datos son oficiales. Sin embargo, yo creo que a estas alturas ya sabemos que el gobierno federal trae un retraso hasta de 15 días en los datos. ¿Por qué? No lo sé, tiene que ver con su proceso, con la factura, la validación. Lo ignoro, pero si uno acoteja los datos que se reportan todos los días a las 4 de la tarde, con los que se inscriben en la plataforma federal, es evidente ese retraso y es un retraso sistemático. Siempre traen un retraso entre 8, 10, 12 días con respecto a los datos reales. En ese sentido, coincidimos con que la historia natural de la pandemia en Cuernavaca está llegando a su fin, pero no coincidimos con las fechas. Según los datos que tenemos en el comité, que son los mismos datos del gobierno estatal, el fin es más próximo. Ok, entonces ese sería el primer ajuste que quizás sea antes, esta fecha en donde vamos a empezar a observar que disminuyen los casos. Oiga, acabamos... ...por supuesto que se mantenga una tendencia, lo cual es importantísimo. Estos datos pueden cambiar de día a día, si el comportamiento de las personas cambia. Porque parece que finalmente, si es un fenómeno biológico, pero lo que lo atiza es el comportamiento social. Entonces, la tendencia que pueda llevar la curva, si se sale de control, con un día que se salga de control, basta para revertir todo el esfuerzo que se ha hecho. Dejamos entonces muy en claro que no hay nada escrito. O sea, al final son algunas proyecciones que se hacen, pero va a depender del comportamiento que tenga la misma ciudadanía. ¿Cómo vamos concertando, doctora, el discurso de la nueva normalidad con el hecho de que nos sigamos quedando en casa porque estamos en semáforo en rojo? Yo creo que es contradictorio y tienes toda la razón en hacerlo notar. Estamos nosotros todavía en Cuernavaca, en confinamiento absoluto. Solamente salen las personas que tienen trabajo esencial o que tienen una necesidad de salud o de alimentación. Eso no ha cambiado. Bueno, entonces, ahora también preguntarle, y acabamos de leer este encabezado que hoy están proyectando en el periódico El Universal, en donde dicen las muertes para el 20 de junio podrían llegar a 25 mil. Ayer rebasamos las 10 mil. Preguntarle si en ese sentido coinciden en que van a seguir creciendo de manera muy considerable las defunciones por COVID-19. Mira, como te decía, la pandemia tiene un historia natural, tiene un inicio, tiene un clímax y luego retrocede. Puede haber una segunda ola o tercera, eso es independiente, pero cada una de las olas tiene cada una de las olas tiene un principio y un fin. Sin embargo, eso se lleva a cabo a nivel de localidad, de pueblo, de ciudad, de barrio. Y entonces, lo que nosotros vemos a nivel nacional es la suma de todas esas pequeñas curvas que además están despasadas en el tiempo. México es un país enorme, es como si estuviéramos graficando toda Europa juntos. Por eso es muy probable, no solamente que se alcancen esos datos, sino que se superen. Si además existe un mensaje contradictorio de ya terminamos a nivel nacional cuando hay unas ciudades que apenas van empezando. Y eso puede complicar todavía más el comportamiento social. Sin duda, no hemos terminado entonces. Preguntarle en ese sentido, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? Porque ustedes estuvieron trabajando muy de cerca con el Ayuntamiento de Cuernavaca, se observaron las primeras intervenciones en cuanto a los comercios que tenían que cerrar. Y ahora también estamos ya presenciando desde hace varios días manifestaciones porque la gente quiere volver a las actividades. Hay que decir ante esto porque nos imaginamos que también hay una serie de proyecciones de escenarios en torno a lo que tiene que pasar durante los próximos días, sobre todo cuando empecemos a ver que en efecto disminuyen los casos. Efectivamente, hay una secuencia de apertura que es, digamos, la inversa a la secuencia de cierre. En ese sentido se va a privilegiar primero el riesgo, el riesgo que puede venir a los clientes o al mismo personal en ciertos giros. Y por otro lado, se van a utilizar indicadores epidemiológicos para tomar las decisiones de los cambios de color en el semáforo. Todo eso con base en los datos locales, datos reales, no proyecciones. Y pues lo que les podemos decir es que independientemente de cómo venga la secuencia de apertura de los giros comerciales, las dos cosas que se van a mantener, o tres, que se van a mantener desfijo y enamovibles quizá por un par de años son el uso de cubrebocas obligatorio en todos los espacios públicos, sobre todo en el transporte público. Y lo que es la sana distancia, unos cinco metros, no tocarse, no abrazarse, no besarse, no saludos de mano. Y tercero, la higiene. Higiene de manos, higiene de domicilio, higiene de áreas de trabajo, sobre todo aquellas superficies que tengan contacto con las manos. Muy importante, sin duda, lo que nos está comentando en estos escenarios, hablando de años, incluso que podrían perdurar las medidas preventivas, el uso de cubrebocas y todas estas que ya ha citado. Preguntar acerca de ciertas actividades, por ejemplo, en el caso de los parques, ¿cuándo podría ir la gente que nos está escuchando hacer un poco de ejercicio, a pasar a sus mascotas? ¿Cuándo vamos a empezar a tener esta reapertura? Porque hasta el momento lo que estamos observando es que siguen, todavía bloquean las palazas públicas, el acordonamiento. No, nada, seguimos en rojo. Solamente están abiertos los giros esenciales que tienen con alimentación, atención de la salud y otros puntos que están muy claros en la declaratoria del ayuntamiento. Los espacios públicos siguen cerrados. La salida a la calle es solo para fines esenciales, alimentación y salud, o aquellos que trabajan en actividades vitales para la atención de la pandemia. Y eso no va a cambiar hasta que mejoren los indicadores. El semáforo se va a manejar por indicadores, no por fechas. Porque, como te repito, un día de descontrol sirve para que en menos de una semana se haya cambiado por completo el panorama. De la misma manera, un buen comportamiento puede provocar que en una semana mejoren mucho los indicadores. Funcionen los dos sentidos, pero siempre va a estar dependiendo del comportamiento social. Oiga, doctora, ¿y qué tan confiable es para ustedes que llevan a cabo estas propuestas de las intervenciones que realiza la autoridad? Si tienen que estar trabajando en base a la semáforización que entendemos va a ser a nivel nacional, en donde ya de forma específica, ahora sí se trata cada uno de los estados. Pero nos mencionaba al principio que puede haber un desfase de hasta dos semanas en los datos que tiene acumulada la Secretaría de Salud Federal. Entonces, ¿esto podría estar haciendo que también vayamos atrasados en cuanto al semáforo y que quizá pudiéramos pensar que estemos ya en condiciones de ir a un naranja, pero dado este retraso nos siguen manteniendo en rojo? ¿O cómo lo van a estar cotejando ustedes? Mira, eso es tan evidente que el gobierno federal ya anunció ayer que se va a desagregar esa decisión a nivel de Estado. Yo creo que era una decisión que era cuestión de tiempo que llegaran a tomar y que eventualmente los estados también van a tener que tomar la decisión que la semáforización sea a nivel municipal. No tiene sentido hacer otra cosa. Seguirlo agregando, lo único que ocasionaría sería o que se abra prematuramente en algunos lugares o que se cierre demasiado tiempo en otros con un costo social y económico ya inaceptable. Los momentos de cambio del semáforo tienen que ser muy minuciosamente identificados porque como no hay apoyos para la conservación de empleo, un día más puede cambiar algo. O sea, no puede uno retrasarse más de lo esencialmente necesario, de lo estrictamente necesario. Por eso creemos que es a nivel de municipio donde debe tomarse esa decisión. Déjeme ir al escenario de un octubre, noviembre, cuando tengamos también el problema de la influenza y pensemos que tal y como está ocurriendo ya en Asia, en algunos lugares de Europa, hubiera de nueva cuenta casos de COVID-19. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Nos regresaríamos a este confinamiento total como hemos apreciado durante las últimas semanas o qué otras opciones podría haber, doctora? Pues mira, yo me adelanto todavía un poco más. A mí me preocupa más que la influenza, me preocupa más el deves a las escuelas. Alemania volvió a cerrar todas las escuelas cuando se dio cuenta que es inmanejable tener a los niños en grupos grandes. Corea del Sur volvió a cerrar las escuelas. Francia tuvo que cerrar en una sola semana, cerró 70 escuelas. A mí me preocupa muchísimo más el efecto que va a tener el regreso de las escuelas entre agosto y septiembre, por más administrado que sea. Los niños no saben de pandemias, no tienen por qué cambiar su comportamiento, sobre todo, bueno, los chiquitos, 5, 7, 9 años. O sea, los más grandecitos entiendan un poco más. Pero yo estaría más preocupada por lo que va a pasar en agosto y septiembre que lo que va a pasar cuando llegue la influenza. Porque creo que es más impactante la pérdida del control del contagio con las escuelas. ¿Con qué mensaje se tiene que quedar la gente hablando de esta nueva normalidad, pero también del semáforo en rojo, doctora? Que antepongan el semáforo en rojo. O sea, la señalización es local. Yo quiero, ojalá me ayuden a transmitir eso. La pandemia es un fenómeno global de impacto local. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo está funcionando en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y luego nivel país y mundo. Pero lo que más nos impacta es lo que pasa a nuestro alrededor, lo más desagregado posible. Si es a nivel de colonia, mejor. Si es a nivel de ciudad, de municipio. Más de eso, se empieza a diluir el fenómeno y entonces empezamos a perder un poco la brújula de qué es lo que está pasando. Y que se vayan preparando, hay que irse preparando todos los que tengan negocio, vayan haciendo las adecuaciones necesarias, los que tengan que comenzar a salir, vayan aprendiendo a moverse en el mundo exterior, a cómo comportarse, a cómo estar el cubrebocas, la higiene de manos, qué no tocar. Todo eso tenemos que ir, tenemos 15 días o 3 semanas para hacer ese desarrollo y estar mejor preparados cuando venga ya la secuencia de apertura. Doctora, pues agradecerle, como siempre, que nos tome la llamada, porque es información muy útil para la ciudadanía en este momento. Gracias y que tenga un excelente día. Igualmente, Michelle. Hasta luego.